En nuestro sector de datos y cifras abordamos sobre el por qué la industria en el país trabaja solo al 40% de su capacidad instalada. Pese al estancamiento, en el primer semestre del 2017 Bolivia aumentó la importación de alimentos y destinó para este fin 336 millones de dólares. Comencemos. La industria nacional trabaja actualmente al 40% de su capacidad instalada, pero contrariamente al margen que tiene para aumentar la producción. El país ha importado una mayor capacidad de alimentos en el primer semestre de este año, en relación a dos gestiones anteriores. Hablemos sobre el estancamiento de la industria. Su aporte al Producto Interno Bruto no supera desde hace décadas el 16% del producto económico, aunque el gobierno estimó su contribución recientemente en 19% del producto. Las importaciones, según datos de la Cámara Nacional de Industrias, señalan que entre enero y junio de 2017, las importaciones de alimentos y bebidas aumentaron en 16,89% con respecto al similar periodo de 2016, según la publicación de la tabla industrial producida por la entidad privada. En cuanto a la industria y el empleo, desde la Cámara Nacional de Industrias, en base al portal de Data Economía, resalta que el sector participa con un 17% de los impuestos que capta la administración tributaria. El sector sostiene 112.000 empleos. Hablemos sobre la fuerza laboral en las industrias. El sector absorbe el 11% de la población económicamente activa y participa, además, con el 20% en la cartera de crédito del Sistema Financiero Nacional. Sobre la desaceleración, desde el 2014, el país se enfrenta a una pérdida de dinamismo de la economía, luego de haber registrado un alto crecimiento en el 2013, al que se le denominó el Año de Oro de la Economía. El déficit comercial de las industrias se ha reflejado por sobre todo en el consumo de las familias, en los niveles de inversión, el gasto público y el balance comercial que, de acuerdo al Instituto Boliviano de Comercio Exterior, llegó a 714 millones de dólares en el primer semestre, habiéndose elevado un 14% respecto al similar periodo del año pasado. Según la Cámara Nacional de Industrias, la economía se frenó desde el 2015, año en el que el país comenzó a sentir las señales de la pérdida de dinamismo de las actividades económicas. Por el descenso de los precios de las materias primas, principalmente del gas natural, minerales, productos no tradicionales como la soya, y a ello se sumó el mantenimiento del tipo de cambio sobrevaluado desde fines del 2011. A junio de 2017, las importaciones de alimentos y bebidas alcanzaron a 336 millones de dólares, cuando en el mismo mes de 2016 llegaron a 287 millones. Argentina con 43% es el país donde se realizan mayores importaciones de alimentos y bebidas, seguido de Brasil con el 14% y Chile con el 11%. Por último, en el país, Santa Cruz con un 31%, La Paz con 28% y Tarija con 19% son los departamentos que registran mayores valores de importaciones de alimentos y bebidas. La Paz con 28% y Tarija con 18% 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 y Tarija con 18 Gracias.